Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y amigos de este nuevo episodio de Scriptas en donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y quizás resumido. Este episodio puede que sí sea resumido, pero bueno. Vamos a lo que es el tema del día de hoy. El tema lo propuso Aldo, uno de los escuchas del podcast, y si mal no recuerdo, la última propuesta que tengo en memoria al respecto fue en el primer episodio de Code Time luego de, bueno, todo ese periodo en el que no se estuvieron haciendo episodios y bueno, ese episodio fue muy rico en sugerencias de temas, eso estuvo muy bueno. Pero bueno, vamos poco a poco atacando a cada uno de ellos y este me pareció un tema interesante porque en parte lo he vivido, porque en parte he visto como muchos caen en esto, sobre todo a aquellas personas que recién están empezando y eso puede extenderse a lo largo de varios años. Justamente ese es el problema. Así que bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre The Tutorials Hell o el infierno de los tutoriales. Sí, esos nombres lindos que le suelen poner en internet a las cosas. Aunque sí, hasta cierto punto es una locura lo que se vive, pero bueno. ¿De qué se trata el infierno de los tutoriales o The Tutorials Hell? Es básicamente estar inmerso en un ciclo interminable de tutorial tras tutorial tras tutorial tras tutorial y no hacer mucho al respecto. Dígase, los tutoriales no servirían de mucho o uno quedaría atrapado en la etapa de eterno estudiante y uno no es capaz de resolver problemas reales. Es básicamente un círculo vicioso. Es un problema bastante común justamente en personas que quieren meterse en el mundo de la programación no tienen muchos conocimientos al respecto y dicen, bueno, voy a aprender y se ponen a ver un tutorial y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro Entonces, ¿por qué ocurre básicamente este tipo de problema? Ah, y antes que nada, obviamente el problema acá es que uno queda inmerso en una dinámica de eterno estudiante y nunca hace nada. O sea, justamente, bajo esta dinámica, a pesar de lo que uno pueda pensar, no, yo me estoy capacitando, entonces me será mucho más fácil conseguir trabajo. Hay ciertas decepciones donde puede llegar a ser verdad, pero se caracteriza más por tener capacidad de hablar que por conocimiento como tal. O sea, como dijéramos acá en Argentina, capacidad de chamullar, capacidad de habla, labia, básicamente. O sea, capacidad de convencimiento. Pero eso ya es medio como un poco chitearla. O sea, es hacer un poco de trampa. Así que, no lo vamos a contar como algo muy válido que digamos. Estás bueno saber hablar, pero no sé esa base de, bueno, no tengo la más mínima idea de lo que tengo que hacer. Pero por algunas palabras que recuerdo, bueno, hago parecer que sé cuando realmente no sé. Cosa que se rompe bastante fácil cuando viene alguien con una mínima experiencia y hace las preguntas correctas y, bueno, claramente sale a la luz de que uno no entiende nada. Pero bueno, este problema es un problema muy común, es un problema muy molesto porque lleva pérdidas de mucho tiempo y desganos, frustración y muchas otras cosas más. Ahora, para atacar un problema, tenemos que conocer sus causas. Y generalmente las puedo englobar, por lo menos en lo que yo he visto, en dos categorías de causa, en dos grupos de causa. Una es el tener huecos de conocimiento, y eso se voy a pasar a explicar cada una de estas. Y la otra es simplemente procrastinación. Así que en realidad van un poquitito de la mano, pero la segunda tiene una variante, entonces vamos a ir una por una. ¿A qué me refiero con huecos de conocimiento? Es justamente uno comienza, o uno ya tiene algunos conocimientos básicos, pero quiere cambiar de rubro o algo por el estilo, y entonces empieza a entrar en esta dinámica de meterse en tutoriales para rellenar esos espacios que uno se da cuenta que tiene falencias. Hay cosas que uno se da cuenta que no sabe y quiere tratar de aprender al respecto. El tema es que nunca rellene esos agujeros porque los tutoriales nunca le dan ese contenido muchas veces. Hay tutoriales buenos, ojo, pero siempre va a haber algo que el tutorial no va a enseñar, y entonces uno va a tratar de rellenar absolutamente todos los huequitos que uno pueda llegar a tener, y al fin y al cabo, bueno, no los va a rellenar nunca y va a seguir en esta etapa de eterno estudiante. Esto lo veo muy común, alguien que quiere empezar algún proyecto y no tiene ni idea de cómo hacerlo, entonces entra en el, bueno, voy a estudiar y aprender a ver cómo se hacen estas cosas. Pasan seis meses y sigue estudiando y aprendiendo, y pasa un año y sigue estudiando y aprendiendo, y es una muy buena forma de patear la creación de la herramienta o lo que sea que uno quería hacer. Es muy común caer en esto. Por otro lado tenemos la parte de la procrastinación, que es más o menos lo mismo, de yo tengo que hacer algo, pero vamos a ver tutoriales porque estoy seguro que todavía me falta saber algo, o me da curiosidad aprender otra cosa. Creo que esta última variante, le habían puesto un nombre, no estoy seguro si el nombre es correcto, así que sepan disculpar si estoy cometiendo un error, pero creo que lo llamaban infotainment, no me está saliendo la pronunciación, que en realidad es la combinación de los términos information y entertainment, entonces tenemos, sí, también esa última pronuncia es mal, la combinación de información y entretenimiento. Creo que decirlo en español sería más difícil, a ver cómo se lo podría traducir. No hay ni una forma que suene bien. Pero básicamente es entretenimiento disfrazado de información, que en realidad sí tiene información, pero uno lo consume por un mero hecho de entretenimiento, no porque realmente le interesa la información. Formato muy común hoy en día para aprender cosas. O sea, uno consume contenido informativo realmente, pero no por el hecho de querer informarse, sino por el hecho de estar buscando entretenimiento. Creo que es uno de los formatos más exitosos de consumo de información que hay hoy en día, fuera del consumo de desinformación que hay hoy en día. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Ahora bien, el... Digo así, Dependency Health. El Tutorial Health es algo necesariamente malo, porque está bien, estamos aprendiendo y esas cosas. Bueno, yo no diría que es positivo por ese lado. Tiene un... Puede tener un lado positivo ahí. No, no es todo malo. Puede ser una buena señal en cierto aspecto, que es en donde básicamente uno es consciente de la falta de conocimiento que tiene. Eso es algo muy valioso. Porque si tenemos a una persona que está convencida de que ya lo sabe todo, no confundirse con ya no sé para dónde avanzar. No es lo mismo. Me ha pasado a mí de... Ok, llegué a un punto donde no sé para dónde avanzar ahora. Ese es otro problema. Eso es una cosa, porque significa que si uno empieza a buscar, probablemente encuentre algo para seguir avanzando. O sea, llegó... Se queda en una zona de confort y por ahí no se da cuenta de que hay otras cosas. Está. Eso es perfecto. Eso se soluciona fácil. El problema está cuando uno cree no saber... O sea, cree que ya está, lo sabe todo y no hay nada más que aprender. No cuando uno dice, llegué a mi límite, pero no sé con qué seguir. O sea, ya aprendí todo lo que podía aprender por acá. O de momento saqué todo el juego que podía y no sé ahora dónde continuar. Eso se soluciona investigando un poco más. En cambio, cuando uno ya está obstinado en no, no, yo ya aprendí lo que era necesario y ya no hay nada más que aprender. Eso sí es un problema. Entonces, el caer en el Tutorial Health puede ser algo bueno porque es una señal de que uno es consciente de esos huecos que tiene en el conocimiento. Uno es consciente de que faltan cosas para aprender. El problema es que queda siempre inmerso en eso. O sea, ahí el problema. Y es una pérdida de tiempo y genera una frustración increíble. Cuanto más tiempo pasa, es más frustrante porque uno se da cuenta que cada vez le mete más tiempo y el resultado no se ve reflejado. O sea, estuve... Está bien, una semana de tutoriales. No es nada malo. Dos, tres, cuatro, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, año y medio. Y no es chiste. O sea, cuando digo un año, año y medio son plazos totalmente realistas. Entonces, en ese caso, uno estaría perdiendo bastante tiempo y uno se encontraría con que, ok, estoy invirtiendo todo este tiempo de mi vida que podría estar utilizando para hacer cualquier otra cosa como, no sé, dormir, comer o alguna otra cuestión o pasarla con familia, amigos, etc. Y no estoy obteniendo ningún resultado. Lo cual no hay que confundirlo tampoco con que al principio todo es más difícil para el que está aprendiendo porque es la primera vez y toma más tiempo de lo que le toma alguien con experiencia. No tiene nada que ver eso. El problema es que acá pasa muchísimo tiempo y no se ve ni un resultado prácticamente. Entonces, está bueno darse cuenta de que uno tiene esas falencias o que uno tiene esos huecos en el conocimiento porque uno puede llegar a tener algún que otro conocimiento básico y darse cuenta de que, bueno, entre un conocimiento y otro hay una laguna ahí que pasa magia, básicamente, o no entiende qué es lo que puede llegar a pasar por ahí y uno quiere rellenar eso. Eso es perfecto. Eso es muy bueno. Es muy positivo. Nuevamente, el problema es la dinámica de eterno estudiante. El de nunca hacer algo. Ahora bien, esta cuestión con los tutoriales. ¿Los tutoriales tienen alguna culpa de algo en todo esto? Y en parte sí. Y en parte es un mal concepto que hay al respecto. Un tutorial hay que entenderlo como una ayuda. No es la guía fundamental. No es algo que va a enseñar todas las bases. No es algo que te va a enseñar a programar como tal. Un tutorial no enseña a programar. Y eso es algo que mucha gente se tiene que sacar de la cabeza. Por lo menos lo que yo llamo programación, que es resolver problemas. Y acá hago un paréntesis, porque muchos pueden pensar, no, entonces vos estás hablando de hacer inteligencia artificial y qué sé yo. No, no, los problemas pueden ser absurdamente sencillos. Pero es un problema al fin. El problema de apretar un botón y que ese botón haga que por un tiempo una luz cambie de color y luego ese tiempo vuelva a su estado anterior. Es un problema muy sencillo. A ver, un ejemplo de esto de un semáforo adaptado para personas con dificultad visual o ciegas. No son lo mismo. Lo dice alguien con dificultad visual. No, no tengo necesidad de utilizar este tipo de semáforos. Pero es una linda herramienta que está. Algunos me dirán, no, para coordinar un semáforo es más complicado. Sí, sí, estoy haciendo referencia. Yo toco un botón, cambio una luz de estado por un tiempito y vuelvo a su estado anterior. También podríamos cambiarlo por una puerta que por un periodo de tiempo se encuentra abierta y luego se vuelve a cerrar. O una alarma que suena por un cierto periodo de tiempo. Es un problema relativamente sencillo. No requiere de utilización de ningún framework extraño ni conectarse con 15 servidores ni Amazon, Microsoft, Google ni nada de eso. Es un circuito sencillo. El control es sencillo. Casi siempre uno lo controla por algún comandito y se terminó. Ese último problema igual tiene más que ver con electrónica que otra cosa. Pero tranquilamente es controlable por software. Es un problema muy sencillo. O sea, no hay que confundir con resolver problemas con problemas complejos. Entre el mundo de los problemas existen problemas muy complejos. Pero hay muchísimos problemas que son relativamente sencillos y eso también nos resuelve problemas. Entonces no confundir cuando digo que un programador es aquel que resuelve problemas. Aunque dependiendo de la definición algunos lo llamarían software engineer y el programador lo llamaría en otra cosa. Entonces bueno, yo estoy haciendo la aclaración que a eso me refiero con programar. Para unificar un poquitito la idea. Utilicen el concepto o no utilicen necesariamente el término. Pero bueno. El problema es que los tutoriales no nos enseñan a programar. No nos enseñan a pensar. No nos enseñan a razonar. Nos pueden mostrar cómo quizás otra persona razonó. Digo quizás porque no siempre lo muestran. Muchos tutoriales consisten en vamos a crear esta copia de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok o plataforma que se les ocurra. Vamos a crear una copia de que no está nada mal. De hecho yo he usado alguno de ese tipo de tutoriales para tomar prestado algunas ideas o ver cómo se puede llegar a programar en una herramienta en la que no estoy acostumbrado. Por ejemplo estoy cambiando de tecnología. y quiero ver un ejemplo práctico de cómo se utiliza. El problema es que antes de llegar al ejemplo práctico uno tendría que tener un poquitito de teoría. Y la mayoría de la gente que cae en tutoriales lo que sufre es justamente de falta de teoría. Le faltan las bases. Le faltan conocimientos básicos. Entonces se centran tanto en consumir tutoriales tratando de saciar esa necesidad básica de entender un poquitito tampoco demasiado o sea un poquitito de esos temas esenciales que van a necesitar para trabajar y no hay tutorial que se los dé. No hay tutorial que enseñe a pensar. No hay tutorial que enseñe a dividir un problema en partes. Uno puede ver cómo otro lo hace y aprender de ello. Ciertamente. Yo aprendo mucho de esa forma de ah mira no se me ha ocurrido esta técnica o esta forma de encararlo y tenerlo en cuenta. Pero al fin y al cabo lo que va a hacer que yo sea bueno haciéndolo es poniéndolo en práctica. Entonces la mayoría de esos tutoriales que uno va a ver de crea tu propio Instagram o tu propio Minecraft esa es clásica para cursos de Unity para aprender a hacer videojuegos está bien es un ejemplo práctico que lo único que nos va a enseñar a hacer es eso. O sea el día que querramos hacer una imitación de Minecraft o de Instagram o de Facebook claramente no escalable muy sencillo y todo sí sí vamos a saber hacer eso quizás nada más o sea no eso nos lleva a que vamos a saber hacer otras cosas hay un montón de conocimiento práctico aplicado ahí pero que uno por culpa de no tener los conocimientos básicos no le va a saber sacar el jugo ¿significa que estas tutoriales no sirven? No, yo creo que para una persona quizás con más experiencia pueden servir a mí me gusta cuando me meto en alguna tecnología nueva tener un un vistazo práctico de eso pero muchas veces es necesario meterlo directo a la teoría cuando uno ya se da cuenta que ah no esto dentro de todo es transparente listo vamos a ver cómo lo usan si veo que no estoy entendiendo nada claramente me faltan conocimientos y voy a la teoría pero si no lo pudiera regalando un poco sobre la marcha que eso es justamente uno de los indicadores de que alguien ya tiene un nivel de experiencia relativamente decente pero para cualquier persona que se está metiendo en este mundo y meterse en este mundo no significa los primeros tres meses no significa los primeros seis meses cada persona tiene su ritmo por ejemplo yo he comentado como para aprender a pensar mejor la matemática a mí me ayudó mucho no significa que a todo el mundo le sirva hay gente que odia la matemática y es preferible quizás buscar otra forma también uno puede buscar una un método un poco más abstracto está bien o más concreto en realidad de meterse al mundo de bueno vamos a pensar cómo resolver un problema y pensarlo con cosas sencillas como números cartas vamos a resolver problemas con cartas no implica apostar nada y es básicamente bueno yo tengo un grupo de cartas random cartas naipes que uno juega tengo unos naipes y a ver tengo que elegir cuál es el naipe con mayor valor es un algoritmo para calcular el máximo nada complejo tenemos que encontrar el mayor y el menor entonces ¿cómo lo haría? y no tengo no bueno yo acá utilizaría un bucle for no 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 ninguno de bucle for es me voy fijando carta por carta en código la traducción casi siempre es un bucle for este y me fijo cuál yo me fijo cuál que es un condicional y así o sea uno puede uno tiene que pensar en modo código porque los programadores piensan en código llevado un tiempo si uno puede llegar a hacer esa traducción directa mental de lo pienso directamente en código pero generalmente la idea es abstracta y después la lleva uno a código que uno sepa hacerlo lo suficientemente rápido como para que no se note es otra historia pero bueno pensar de forma más abstracta yo creo que puede llegar a servir no en una forma tan concreta como el código código es algo muy específico a ver encontrar algo con mayor denominación en un grupo de cosas que podemos calcular de alguna magnitud de alguna manera es igual si lo hacemos en java en javascript etcétera va a cambiar un poco como lo implementamos a nivel de código como se lo escribe pero la idea de fondo es la misma lo que está haciendo uno es el mismo el algoritmo es el mismo pensar de un punto de vista más algorítmico lo cual no significa comerse un libro de algoritmos y memorizárselos absolutamente todos nuevamente es usarlos de una forma consciente saben que existen y no están mal los tutoriales suelen tener la costumbre de que llevan a uno a si voy a crear mi copia de instagram digo esta porque la vi 20.000 veces voy a crear mi copia de instagram bueno creas tu copia del frontend de instagram obviamente porque no escala ni ahí y voy a crear mi proyecto en github y lo voy a publicar y mi futuro empleador verá esto y se sorprenderá oh que maravilloso este muchacho o esta muchacha ha consumido un curso o un tutorial que le ha llevado a hacer una copia de instagram lo contrataré porque seguro que su copia no escalable va a escalar no o sea no es para desilusionar a nadie pero eso no va a servir de mucho lo que va a servir es otra cosa son hacer cosas de verdad significa que hacer ese tipo de copias está mal no uno le puede sacar el jugo pero ya eso tiene que ser uno consciente de lo que está haciendo entonces ¿cómo resolvemos el problema del infierno tutoriales? bueno hay varias formas voy a ir mencionando algunas cosas a tener en cuenta o tips y que cada uno tendrá que absorber y pensar el cómo lo aplicará en su vida esto es un proceso muy personal hay gente que puede aprender muchísimas cosas buscando por su cuenta entiéndase buscar por su cuenta busco documentación busco en libros veo algún otro tutorial me doy la cabeza contra la pared y listo hay gente que necesita sí o sí que un curso le explique la mitad de las cosas remarco lo de la mitad de las cosas porque hay un montón de cosas que un curso no puede enseñar la parte práctica no la puede enseñar nadie la parte práctica es algo que se aprende practicando y ese es el problema del tutorial es entre comillas teórico porque tiene alguna cuestión práctica pero no enseña ni del todo la teoría y no enseña ni del todo la práctica entonces de la práctica enseña poco muestra cómo alguien hace algo pero no no se transfiere la idea no por yo ver cómo mucha gente pinta cuadros yo voy a ser un excelente artista voy a ser un artista si yo mismo me pongo a pintar cuadros básicamente y practico y practico y quizás algún día soy bueno pero bueno generalmente el origen de caer en esto es un poco tener miedo al mundo real tener miedo a meterse a hacer cosas en serio y por eso uno cae en este círculo vicioso de tutorial porque mientras esté haciendo tutoriales no voy a tener que hacer cosas de verdad y al mismo tiempo uno le da bronca porque se da cuenta de que no está avanzando pero al mismo tiempo no quiere salir de esa zona de confort entonces trato de no usar mucho el término zona de confort porque se ha metido en mucho discurso zaraza hoy en día está muy de moda un montón de cuestiones de coaching en ese respecto no estoy muy de acuerdo con eso por eso hago la aclaración no me refiero a esa zona de confort como eso que venden de que vos tenés que vencer bla 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 sino el hecho de que te pusiste cómodo no aprendiste nada más lo que significa el término básicamente pero bueno lamentablemente para aquellas personas que no quieran pasar al mundo real a hacer cosas el mundo real es donde se aprende realmente esto no quiero que se lo tome como algo insultante de ah me estás diciendo de que yo nunca hice nada de verdad a ver si uno siempre repite los mismos proyectitos básicos esto va mucho también para las personas que estudian a nivel universitario o algún curso que hacen o tecnicatura o lo que sea de no mirá tuvimos que hacer un trabajo práctico con algún algoritmo de ordenamiento a ver ninguna empresa va a ver eso y decir oh que maravilloso esta persona ha hecho un algoritmo de ordenamiento que básicamente ya todo el mundo conoce entre comillas porque la mayoría de la gente no lo conoce pero es un algoritmo que ya está recontra conocido sabemos cuál es su complejidad sabemos cuánto qué tan eficiente o poco eficiente puede llegar a ser genial que bueno que en el mundo real nosotros vamos a utilizar una librería que ya lo implemente y no le vamos a pedir que lo implemente entonces es típica de estudiante y yo entiendo el porqué lo hace llenar su repositorio y sus repositorios de github con un montón de código de cosas que van a hacer en la universidad ojo hay proyectos muy originales y muy buenos y eso es tan bueno publicarlo el otro no es tan mal publicarlo pero siendo sinceros tiene muy poco peso yo entiendo la idea de armar un porfolio problema la mayoría de las veces no es contenido útil o sea no dice nada es como te felicito hiciste un un abm o un crude como quieran llamar abm alta baja modificación crude era create remove update no create ¿qué era la R? remove update y no me acuerdo bueno básicamente un alta baja modificación que es un sistema que es capaz de registrar datos modificar los datos o eliminar los datos está típico ya hoy en día la mayoría de frameworks y herramientas lo hacen por uno así que no es muy sorprendente si uno quiere generar impacto está yendo por el lugar equivocado pero bueno lo recomendable para salir de este mundillo de tutoriales es empezar a implementar cosas en el mundo real ya sea que uno tenga realmente miedo o no y ojo el miedo no es pánico horrible que uno se da cuenta de que tiene miedo el miedo puede disfrazarse muy bien se llama estar muy cómodo donde uno está o sea es básicamente eso yo me siento muy cómodo donde estoy y no o sea con lo que sé o donde voy dando vueltas siempre porque no tengo que aprender nada más pero el momento que uno se enfrenta a un problema real es cuando uno se da cuenta que no sabe nada típico o sea es es eso y no está mal el tema es que si uno se queda siempre encerrado en su bolita y bueno va a vivir en una burbuja y nunca va a salir de ahí y no va a salir para nada entonces uno tiene que enfrentarse a las cosas e ir al mundo real se va a encontrar que obviamente uno sabe menos de lo que esperaba y cuanto más uno empieza a indagar se da cuenta que más hay que aprender es normal puede ser frustrante sí al final del podcast voy a dar unas palabras de aliento porque hay algo positivo en todo esto primero vamos con esto que suena un poco duro pero es la realidad hay que aceptarla y punto o sea si uno la quiere negar bueno probablemente nunca se va a dedicar a la programación de una forma muy profesional que digamos lamento decirlo así de brusco pero eso lo primero que recomiendo es empezar a hacer proyectos del mundo real hacer un proyecto en serio tiene que ser esto hacer el nuevo Netflix no y acá es donde hay una confusión muy grande si tengo que hacer un proyecto del mundo real tiene que ser algo altamente rentable y súper complejo para que el mundo entienda lo maravilloso que soy no no con un sistema real me voy a hacer un sistema de facturación porque justo vivo en Argentina y eso es un infierno acá también pero un sistema de registro de de clientes o de un sistema de manejo de un hotel al fin y al cabo cuando uno empieza a indagar la mayoría de los problemas terminan convirtiéndose en un AVM con un bonito panel de control les recomiendo buscar lo que es un AVM y aprenderlo es fundamental o sea eso creo que es conocimiento básico pero básicamente hacer un sistema real un sistema que ustedes podrían utilizarlo realmente si están en el mundo de scripting y automatización hagan scripts y automaticen tareas si están en el mundo web hagan muchas páginas web si están en el mundo backend hagan sistemas de procesamiento de backend si están en el mundo mobile hagan aplicaciones hagan algo que esté relacionado a lo que ustedes quieran hacer y que realmente sea útil y no sea una pantalla hardcodeada si quieren meterse en el mundo de los videojuegos hagan juegos juegos de verdad juegos que ustedes jugarían probablemente se den cuenta sobre todo si se meten en el mundo de los videojuegos de que van a ser juegos básicos o sea sí porque hacer videojuegos es complejo pero hagan cosas que quizás ustedes y sus amigos o conocidos usarían una excelente oportunidad es tener algún conocido amigo que ustedes sepan que necesita una herramienta y hagan la herramienta hagan esa herramienta aprovechen es una oportunidad no confundir hacer herramientas con hacer un negocio súper rentable no que si su objetivo principal es ganar dinero probablemente les va a ir mal porque tienen una vista puesta en cualquier lugar menos donde la tienen que tener obviamente si ustedes pueden utilizar alguna de sus ideas y una de las primeras cosas que implementan en el mundo real encima tiene éxito y pueden ganar dinero con eso o pueden ir escalando rápido en otras cosas maravilloso pero que no sea su objetivo principal yo entiendo que uno necesita dinero porque no sé tiene la horrible costumbre de comer y el Estado tiene la costumbre de cobrarnos impuestos y tienen la costumbre de cobrarnos las cosas que tenemos que comprar yo entiendo eso pero entiendan que nadie va a querer contactar a alguien sin experiencia que uno puede decir bueno es una apuesta demasiado fuerte apostemos por un completo desconocido que no demuestra saber nada si, si seguro eso no va a pasar eso se solucionaría con pasantías o se solucionaría con tener proyectos reales que justamente hayan expuesto a uno hacer cosas de verdad y que se da cuenta uno de ah ok fuera de los tutoriales hay un universo entero que no entendía y obviamente ir por ese camino e ir aprendiendo yo les tiré una cuestión muy clara la forma en la que he aprendido generalmente a programar es ok aprendí un poco de teoría y después intento resolver algo y me doy cuenta que no entiendo nada me doy la cabeza contra la pared y bueno hasta que eventualmente esto que yo no sé cómo hacerlo aprendo a hacerlo y lo hago o sea eventualmente buscando probablemente algo en google de vez en cuando o data google buscador de su preferencia leyendo un poco de documentación probando ah no mira por esto no funciona te das la cabeza contra la pared 20 veces y resolves el problema para encontrarte con otro problema que tampoco sabes cómo resolver y repitas ciclo y bueno la vida de un programador es básicamente eso el resto de su vida su vida programando al menos es me encuentro con un problema que no sé resolver eventualmente lo resuelvo juntando un montón de cosas conocimientos de otras personas consultándole a alguien más que probablemente ya se lo haya enfrentado leyendo documentación practicando hasta que me sale para hacer dos pasos más y darme cuenta de que tengo un nuevo problema que tampoco sé cómo resolver hacer todo esto otra vez para dar otros dos o tres pasos más y darme cuenta que tengo otro problema que no sé resolver y así cuando uno se da la cabeza lo suficiente contra la pared luego de muchas iteraciones uno puede decir que tiene experiencia funciona bastante bien salvo que sea cirujano en ese caso recomendaría no hacerlo pero en la mayoría de los casos es así es aprender y practicar un mecánico pasa por lo mismo y ya un mecánico con experiencia se da cuenta de un montón de cosas que el mecánico novato no se va a dar cuenta por varias razones como ya vio el problema 20 veces me pasa que algunos compañeros por ahí pueden llegar a preguntarme y lo mismo yo pregunto y me pasa lo mismo de consultar che alguien sabe por qué me está pasando ah si ese es un problema clásico cuando no conectaste esto acá fíjate tal cosa probablemente está mal referenciado y si y te fijás y si está mal referenciado como te diste cuenta no me pasó 50 veces antes de que vos me lo preguntaras así que ya lo tengo recontra asumido es eso entonces resuelvan problemas del mundo real no problemas de tutoriales los problemas de tutoriales son muy bonitos no son realistas en el mundo real existen muchos otros problemas existen problemas de escalabilidad por ejemplo los tutoriales en su vida se les va a ocurrir encarar eso esa copia de instagram que están haciendo nunca va a escalar de la forma que la están haciendo tienen que desacoplar el frontend y el backend tienen que optimizarlo de una forma impresionante cuando uno se da cuenta como capaz que esto es demasiado para un solo ser humano y si de hecho suele serlo entonces recomendación número uno hagan proyectos reales y eso eso si subanlo a a github eso puede servir eso sirve para el porfolio aprendan tip número dos aprendan temas básicos aprendan las bases es muy común que no no yo quiero aprender a usar frameworks primero entender el lenguaje que vas a usar luego preocúpate por tu framework querido el framework es algo que aparece y desaparece es una herramienta más aprendan las bases aprendan a resolver problemas aprendan a dividir problemas en parte aprendan estrategias algorítmicas aprendan a cómo crear algoritmos aprendan a razonar resolver problemas después lo traducen eso a código y utilización de framework porque les doy ese detallito el lenguaje con el que están trabajando hoy puede que desaparezca mañana y el framework con el que están trabajando hoy muy probablemente va a desaparecer más pronto que tarde puede durar 10 20 años y bueno va a desaparecer yo les recuerdo que había un tiempo que se utilizaba mucho visual basic 6 increíblemente hay lugares que lo siguen usando se usaba visual fox pro también hay lugares que lo siguen usando también pero ¿es la mayoría? no la mayoría de las cosas están desarrolladas con otras cosas con otras herramientas entonces entiendan de que tienen que aprender las bases y si juntamos hacer proyectos del mundo real con aprender las bases se nos lleva una ventaja que es ok ¿y con qué tecnología la hago? y les doy la respuesta no importa mucho no no importa tanto qué tecnología uno utilice porque recuerdo de que la tecnología o los lenguajes van a ir cambiando pero al fin y al cabo hay demasiada tecnología no es como antes que si de un año para otro todo cambiaba y cambiaba todo el paradigma ya hoy en día tenemos todo bastante establecido y prácticamente todos los lenguajes herramientas los frameworks que tenemos cumplen con lo que necesitamos hoy en día lo podemos hacer las cosas las podemos hacer en Python con Django las podemos hacer en PHP con Laravel la podemos hacer con Node lo podemos hacer con cualquier cosa o sea no pero ¿y qué stack utilizo? tengo que aprender lo más usado está bien no utilicen algo que nadie utilice o sea no usen algo obsoleto pero de ahí es más aprendan con lo que se les cante les tiro un tip una vez que aprendieron uno y lo aprendieron bien y esa es la demostración de que aprendieron bien pasar a otro es trivial bueno exagero un poquito no no necesariamente es trivial es bastante sencillo porque cuando uno empieza a darse cuenta es como che esto es muy parecido a lo otro nada más que se llama diferente mira acá o lo mismo pasa con los lenguajes mira acá se escribe con for y eso se llama for each que loco el while se escribe prácticamente igual en la mayoría de los lenguajes de programación el if es prácticamente lo mismo el switch puede variar un poco la sintaxis por ejemplo en java o en c puede ser switch case en el caso de ah python ¿cómo era? tenía una forma y no me la acuerdo ah se me fue mil disculpas en haskell es case of en en switch también es switch case pero tiene otra variación un poco más interesante más tirando a la onda haskell en kotlin es when la sintaxis cambia ligeramente pero la idea en el fondo es exactamente la misma una vez que uno entendió para qué sirve un condicional para qué sirve un análisis por caso para qué sirve pattern matching para qué sirve la recursión para qué sirven las funciones para qué sirven las variables para qué sirven las constantes las clases las interfaces etc el resto es reciclar si aprendieron bien las cosas pasar de una tecnología a la otra no les tendría que costar mucho de hecho si se dan cuenta que cuando tienen que pasar otra tecnología que no es un paradigma completamente diferente es algo importante porque si pasan que yo de java a haskell se van a dar cuenta que les cuesta el universo porque claro todo es muy nuevo como todo raro acá pero si pasan no sé de java a swift es como sí es bastante parecido en muchos aspectos sintácticamente sí java es más verboso pero nada más entonces entiendan de que si uno aprende las bases y uno prueba con cosas en el mundo real pasar de una tecnología a la otra es muy sencillo relativamente hablando por eso la gente que siempre veo la misma frustración y esta es una típica frustración de un principiante no, no sé me está costando mucho aprender tal lenguaje no sé qué lenguaje aprender a esta altura aprende cualquier lenguaje que sirva para lo que querés lograr fin si querés meterte en web quizás javascript es un buen lenguaje no me parece el mejor lenguaje ni por cerca creo que es un lenguaje que deja muchas cosas que decir o aprendan typescript o aprendan python o aprendan bueno php es un mundo ha mejorado bastante pero sigue teniendo sus cuestiones aprendan algún lenguaje en particular que les sirva a trabajar con lo que quieren hacer un lenguaje que sepan que no está muerto un lenguaje que no sea muy difícil por ejemplo java hoy no sería un lenguaje que yo recomendaría aprendan algo básico algo sencillo hagan cosas con eso utilícenlo después aprendan otras cosas pero la clave está en aprender y seguir aprendiendo y darse cuenta eventualmente de que está todo más interconectado lo que yo esperaba es más sencillo de lo que esperaba entonces eso es lo importante hoy en día no tenemos ese problema de que no solamente se puede desarrollar con esto tal cosa hoy en día para hacer mobile por ejemplo se lo puede hacer con Swift o con Objective-C para el lado de iOS con Kotlin o con Java para el lado de Android lo puede hacer con tecnologías web para hacer el estilo PhoneGap con Ionic puede uno hacerlo con Flutter que se utiliza Dart puede uno hacerlo con React Native que usa JavaScript o TypeScript y así o sea no es una excusa hay no sé qué tecnología hay demasiada elijan alguna prueben obviamente a alguna les va a gustar más que otra y sobre todo les va a gustar la que es más sencilla no caigan en la trampa de quedarse solamente en eso eso es lo importante porque ahí caen en otra zona o sea salieron de una zona de confort para entrar en otra o sea lo importante es siempre seguir avanzando si se dan cuenta que están estáticos por demasiado tiempo algo probablemente están haciendo mal no necesariamente hay que analizarlo con cuidado y eso probablemente es tema de otro podcast ahora algo que hay que que se concluye todo esto es que básicamente los tutoriales no lo son todo ¿sí? los tutoriales son una herramienta más no son malos per se pero suelen llevar este tipo de trampas uno podría preguntarse ¿cómo resuelvo mis problemas si no es por tutoriales? bueno básicamente leer documentación ver algún tutorial no está de más pero hacer cosas del mundo real son cosas que van a resolver muchos de estos problemas entonces los tutoriales van a ser una ayudita pero va a llegar a un punto que incluso uno puede encontrar que los tutoriales son demasiado básicos y no les sirven sobre todo viendo la naturaleza de la mayoría de los tutoriales esto también aplica a los bootcamps los bootcamps prometen muchas cosas bonitas en la mayoría de los tiempos los bootcamps son una estafa la mayoría de las veces los bootcamps son una tremenda estafa porque prometen algo y son totalmente desalentadores no vas a tener una amplia salida laboral pagando todo esto hay bootcamps gratuitos aprovechense pero si son de pago la mayoría de las veces son estafa es algo que vos podrías claramente obtener por tu cuenta con material completamente gratuito que está disponible y bastante bueno lo que tienen los tutoriales que bueno o cursos hay cursos muy buenos y cursos que dejan bastante que desear entonces bueno es también filtrar un poco eso pero tutorial que no te recomienden meterte en el mundo real descartese de inmediato cosa importante también no forzar las herramientas no obligarse a uno mismo a usar todas las características del lenguaje esa típica de alguien que consumió un curso un tutorial no mirá se puede hacer esta cosa re compleja en este lenguaje escribiendo toda esta cosa rara y así demostraré mi conocimiento no a nadie le importa todo tu intento de demostración de conocimiento a la gente le importa que resuelvas problemas una empresa no te va a pagar porque sepas escribir código complejo una empresa te va a pagar porque resuelvas sus problemas si no le resolves sus problemas lo siento entonces bueno pues esto algunos detallitos hay que aceptar ciertas verdades que nos van a ayudar a hacer la vida más pacífica y a partir de acá es donde entramos en el lado positivo de este episodio y es no lo vas a saber todo a medida que vas abandonando el tutorial y te vas metiendo en el mundo real uno se va dando cuenta de que ok las cosas son más complejas de las que imaginé es normal no se desilusionen por eso hay mucho por aprender y no lo va a saber uno todo o sea si uno se empieza a meter en el mundo web se da cuenta que hay 30.000 frameworks y librerías y qué se yo aprende lo básico aprende a hacer webs si uno quiere hacer juegos aprende a hacer juegos hay demasiadas tecnologías hay demasiados lenguajes hay demasiadas herramientas dentro de los propios lenguajes hay demasiados frameworks la mayoría van a morir no se maten por eso hoy en día llegamos al punto en donde la especialización es ridícula bueno eso nos lleva a entender de que uno no lo va a entender todo no es como en otro tiempo donde un médico sabía de todo cada vez se especializó más al punto de que tenés especializaciones tan ridículas que decís bueno ya tenés dos personas que trabajan en la misma área del cuerpo y no tienen la más mínima idea de lo que hace uno con el otro lo mismo pasó en programación hay demasiadas cosas uno puede no yo soy desarrollador React bueno vos desarrollás utilizando React puede ser pero ya está no eso no te hace superior ni inferior a un desarrollador que utiliza son diferentes puntos tienen sus propios contra cada uno obviamente otra cosa importante tener en cuenta estas son verdades innegables es que uno se va a olvidar las cosas o sea uno sabe una tecnología y luego pasa otra y se va a ir olvidando de la tecnología anterior es normal uno nunca recuerda todo está perfecto es parte de lo que se lo conoce como la oxidación es normal el cerebro humano tiene esa característica no intente negarlo significa eso que tengo que entrar en pánico y que voy a perder conocimientos no no es como tal pérdida de conocimiento es pérdida de agilidad entiéndase programar como actividad física uno puede leer y esta es una buena analogía uno puede leer un montón de libros sobre cómo ser físico-culturista pero hasta que uno no entrene y coma bien lo siento uno no va a ser físico-culturista los libros están muy buenos pero de la teoría de la práctica lo mismo puedo llamar en el arte uno puede mirar a 20.000 artistas pintar y contemplar el arte de otro pero eso no lo hace a uno un pintor entiéndase uno tiene que ponerlo en práctica y uno va a perder agilidad si uno se centra mucho si a los que van a gimnasio me van a querer matar con esta analogía si uno se centra mucho en hacer piernas bueno va a tener tremendas piernas ahora luego deja hacer ejercicio en pierna y empieza a hacer ejercicio en brazo va a tener tremendos brazos pero las piernas se van a ir debilitando porque uno no las ejercita ah de paso lo mismo pasa con el cerebro así que sí utilicen su cabeza por favor y no para golpearse la contra la pared en un sentido literal entonces acepten estas dos verdades que es uno no lo va a saber todo y uno se va a olvidar de ciertas cosas es normal y si uno acepta esto va a vivir mejor por el hecho de que no va a intentar retenerlo todo va a vivir más tranquilo y se va a dar cuenta de que uno lo que puede aprender es limitado y les juro que con eso limitadísimo que uno puede aprender puede hacer demasiado entonces no se quejen tanto aprovechen y aprendan y finalmente algo un poco alentador que ya lo he comentado si uno entiende las bases el cambiar de tecnología es sencillo es generalmente es muy sencillo salvo que uno cambie de paradigma completamente donde bueno hay que aprender algunas cosas de cero pero en general uno puede reciclar conocimiento una buena señal de que alguien realmente está aprendiendo las cosas como corresponde es que si te cambia tecnología puedes ir trabajando y acá es donde entra ya una cuestión un poco personal pero y que puede doler quizás para el que recién está empezando pero imaginemos que yo estoy haciendo una búsqueda laboral para un desarrollador no sé javascript o python o lo que sea y me aparecen dos personas una que tiene poca experiencia o nula hizo algún tutorial y ya está de de la tecnología en particular que yo estoy pidiendo y otro que aparece con 5 años de experiencia en otra tecnología por ejemplo imaginemos que yo quiero hacer cosas en en Django porque sí y me cae un tipo que está aprendiendo Django y me cae otra persona que trabaja en Laravel hace 5 años yo probablemente prefiero el que trabaja en Laravel hace 5 años una idea no pero por qué si el de Laravel no sabe nada de Python y eso no es un problema lo aprende pero el tipo yo sé que tiene conocimientos de Laravel si tiene conocimientos de Laravel sabe cómo funciona en general Laravel eso significa que sabe cómo funciona un framework web qué herramientas tiene sabe que existe algo llamado ORM sabe que existe el manejo de rutas sabe que existe un montón de cosas y tiene experiencia usándolos bueno yo prefiero a esa persona mil veces este ojo hay gente que tiene 5 años metido en algo y no sabe nada es algo que hay que evaluarlo obviamente no es algo así de bueno vos tenés 5 años listo ya te elijo a vos no ambos se lo pasa por un periodo de evaluación pero muy probablemente voy a terminar eligiendo el que lleva 5 años en otra tecnología porque si aprendió bien la otra tecnología sin pasar a la otra es sencillo a ver a mí me pasó en proyectos de trabajar el lenguaje que yo no tenía la más mínima idea yo había aprendido Java en un momento por ejemplo y yo me desarrollaba como trabajaba como desarrollador en este caso iOS con Swift y me pusieron en un proyecto donde estaba hecho en .NET con C Sharp yo nunca había tocado C Sharp en mi vida nunca fue un impedimento o sea es como ah esto es muy parecido a todo lo que conozco y simplemente revisaba otro código escrito en otra parte viendo como a ver como la sintaxis de una función así 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 ah listo y literalmente incorporé un montón de cambios ahí no tuve ningún problema en mi vida hice un curso de C Sharp lo he intentado alguna que otra vez pero lo he dejado no me interesó mucho no descarto eventualmente enfocarme más en eso pero no no me costó lo vimos pasar de JavaScript a TypeScript es sencillo bueno hay trampa porque TypeScript es un superset de JavaScript lo mismo que aprender TypeScript ya sin mucho conocimiento de JavaScript no me fue complejo por el hecho que tenía otras cosas con las que había trabajado aprender Kotlin luego de haber visto Java y Swift es como ok bastante fácil y así pasar una tecnología a la otra pasa a ser sencillo el problema es que uno se sienta tanto y piensa que no yo soy yo seré un experto en uso de de Python y como si suena como yo voy a ser un experto en usar un martillo no todo en la vida se resuelve con un martillo a veces que es muy tentador pero no aprenden a usar las herramientas después van a poder cambiar de herramientas con la analogía de martillo es más complejo por el hecho de que no es lo mismo un martillo que un destornillador claramente pero ese es el error de la mayoría de los que están empezando intentan forzar sus herramientas en todos lados no no todo lo voy a resolver con un martillo no aprende más cosas una vez que aprendiste lo suficiente te das cuenta de que tenés una idea básica y podés usar la mayoría de las herramientas y podés pasar de una a otra sin tener que hacer un curso entonces moraleja de todo esto al que esté metido en el Tutor's Head no tenga miedo al mundo real yo entiendo que da miedo porque es complejo y apenas se metan se van a dar cuenta que no saben nada y esa sensación no se la van a sacar de encima van a pasar los años y constantemente van a sentir de que ay pero no sé nada no me merezco esto sí bienvenido al síndrome del impostor probablemente sí lo merezca y tenga un punto de vista demasiado sesgado sobre su persona hay casos donde no hay casos donde su punto de vista personal es demasiado positivo y uno es un desastre pero no es todo el mundo moraleja métanse al mundo real hagan proyectos reales si quieren tener un porfolio déjense de molestar con esos tutoriales de hacer copia de Instagram es tan bueno para darse una idea cómo se usa una herramienta o un lenguaje úsenlo para eso nada más de ahí en más hagan cosas reales no se hagan dependientes los tutoriales aprendan a buscar no significa que todo lo van a resolver por su cuenta muchas cosas no lo van a resolver por su cuenta pero aprendan qué fue lo que pasó no aprendan de soluciones mágicas de ya se me resolvieron todas las cosas solo porque un compañero me cambió el código entiendan ustedes aunque sea así un compañero le resuelve un problema aprendan cuál era el problema porque puede que ese problema vuelva a aparecer más pronto que tarde generalmente entonces hagan eso y una vez que se metan en el mundo real acepten estas verdades de uno no lo va a saber todo y hay cosas que me voy a olvidar no es un problema pero la solución es casi siempre la misma dejar ese miedo que puede estar muy bien oculto porque puede disfrazarse de otras excusas se disfraza demasiado bien pero es miedo y yo lo entiendo asusta el mundo real es duro pero bueno es eso si uno quiere no sé si decirlo así triunfar en este mundillo tiene que empezar a meterse involucrarse aprender no es nada más que eso no no hay mucho más consejo es hacer cosas en el mundo real no se obsesionen con hacer un portfolio con cada uno de los benditos proyectos que tengan generalmente tener el objetivo equivocado lleva a cometer todos estos errores aprendan lo básico entiendan que al principio nadie los va a querer porque no saben nada es normal pero hagan proyectos serios no los abandonen y no de como bueno yo voy a buscar la solución más eficiente voy a estar un año entero investigando hagan una solución que funcione se van a dar cuenta que una porquería y probablemente a las dos semanas van a decir ay yo no puedo creer que hice esta basura y lo quieren hacer de nuevo hay veces que es bueno ese ejercicio de raza háganlo con cuidado con criterio porque puede que el rehacerlo tome otros seis meses y hay veces que mejor pasar a otra cosa y de última lo que se dieron cuenta que hicieron mal en un proyecto háganlo mejor en otro o sea en un proyecto diferente y se van a dar cuenta que iterando van a ir mejorando y mejorando y siempre de un proyecto anterior se van a dar cuenta que hay varias cosas que no fueron buena idea aprendan de eso en el siguiente proyecto no cometan error si el proyecto en el que están diciendo esto tuvieron éxito y lo están vendiendo y todo bueno ahí sí mejorenlo porque de repente se convirtió en una fuente de sustento pero si no déjenlo ahí un proyecto más pueden incluso remarcar de este proyecto aprendí que esto está mal esto está mal esto está mal esto está mal no volver a hacer esto tomen nota de las cosas que se dan cuenta que están mal y pasen al siguiente si van practicando pueden en algún momento terminan haciendo un círculo de bueno proyecto A del A paso al B al C al D al E de todo eso uno va aprendiendo de cada uno y vuelve al A y aplica todo y hace todo de nuevo y se da cuenta oh no ahora lo hice mucho mejor para darse cuenta más o menos los seis meses de que uff quien fue el degenerado que hizo esto que horrible ah ah fui yo por qué hice eso que tenía en la cabeza y se repite el ciclo y después se van a meter al mundo laboral y se dan cuenta que esto es normal entonces no se obsesionen con los tutoriales son útiles no me malinterpreten hay mucho tutorial basura si hay mucho tutorial compromesa si sepan sacar lo útil del tutorial aprendan de ellos y usen lo que aprendan de ahí en el mundo real no hay otro consejo si no se quieren meter en el mundo real y quieren estar en esa procrastinación de los seis meses un año dos años planificando un proyecto para nunca hacer nada y bueno lamento decirle que probablemente esto o no es lo suyo o usted tiene un problema importante de miedo y es momento de no sé dedicarse a otra cosa o saltar al mundo real porque está perdiendo demasiado tiempo eso sí no se sorprendan que cuando pasen al mundo real se den cuenta que uno sabe mucho menos de lo que pensaba o sea uno en su burbuja puede pensar que sabe mucho ir al mundo real va a demostrar que hay gente con muchísima más experiencia no tengan miedo a eso al contrario puede ser positivo si no me alejo donde estoy por ejemplo ahora trabajando es hermoso porque hay un montón de gente que sabe muchísimo me encanta eso porque uno puede agarrar y preguntarle como ok y cómo harías esto o por qué vos no utilizarías tal cosa yo veo que sí pero por qué vos no lo usarías es un lugar para aprender mucho si son buena onda es un golazo aprovechen esas oportunidades entonces no tengan miedo ustedes siempre van a tener alguien que sepa más que ustedes no necesariamente que ustedes tengan relación pero siempre existe un asiático que es mejor que nosotros si es un meme pero es buenísimo si en algo sos bueno probablemente hay un chino que lo hace mejor sin ofender a los chinos al contrario es como ok siempre hay alguno mejor en algo no se obsesionen con el ser el mejor aprendan eso es lo importante y bueno es el consejo general creo que con eso ya podemos ir cerrando el episodio de hoy espero que les haya gustado que lo hayan entendido consultas, dudas, temas sugerencias son más que bienvenido los medios de contacto están en la descripción para contribuir con esto basta con darle me gusta y compartir y comentar con esas tres cosas la verdad que ayudan muchísimo sobre todo con la parte de compartir y dejarme saber qué es lo que piensan pueden plantear sus experiencias pueden querer participar en un podcast futuro son cosas que se pueden coordinar tranquilamente y si tienen de alguna forma y ganas de hacer alguna contribución monetaria también los medios están en la descripción así que bueno ya sin mucho más con esto me despido espero que les haya gustado y será hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.